Parece que en Cartagena no hay llantas o amortiguadores que aguanten tanto hueco que hay en las vías. La cámara del universal.com.co fue testigo de uno de los puntos donde los conductores de vehículos deben llenarse de mucha paciencia. Se trata de la calle El Mamón del Bosque, donde el tránsito debe ser lento por el daño de la carretera que se asemeja a los famosos cráteres lunares. Muy demasiado malo, pesado, por trancones constantemente, por la calle mala, dos huecos bien profundos que están por aquí, ya más alantico y pésimo. Esta situación ha sido denunciada, pero parece que las autoridades han hecho caso omiso. Los conductores no son los únicos que se ven afectados. Ay, esta calle es mala. Pero ya como está esta calle, toda con unos huecos. Los carros no pueden pasar por eso. Se evalan los carros ahí. Nunca han venido a arreglar la calle. Otro barrio que tiene problemas similares es El Nuevo Bosque, donde conductores de carros y transeúntes deben esquivar la cantidad de huecos que están en la avenida principal y en un canal que la gente usa como andén. Aunque los vecinos no quisieron denunciar, fuera de cámaras agradecieron la labor de este medio para que les arreglen pronto el problema.